¿De dónde viene su amor por el arte? De dos fuentes extraordinarias que es papá y mamá. Ok. Papá, un holandés, fue un inmigrante, pero él había hecho derecho en Holanda. Era abogado, nunca revalidó, se puso a hacer otras cosas y pintaba siempre, era un gran pintor. Y un día mi mamá, una merideña, y recuerdo mucho esta imagen, teníamos una gran casa en la Florida y mi mamá limpiando la paleta de pintor de mi papá, agarró un lienzo y se puso a pintar. Y resultó también ser una extraordinaria pintora. Entonces, bueno, de chiquito, esto sucedió cuando yo tenía tres, cuatro años. Y ahí me puse yo a... Me gusta el arte, he crecido con el arte. Entonces, los de los domingos exposiciones, de amigos artistas. ¿Qué busca usted en una obra de arte? Busco ese mensaje que me da la obra. Busco el mensaje que me va a representar el punto de vista, la visión que tiene el artista de un determinado fragmento de la realidad del hombre, ya sea interna como externa. Puede ser que esté pintando sus miedos, puede ser que esté pintando sus emociones, puede ser que esté viendo a manera de fotografía retinal propia un paisaje. Entonces veo eso, veo la visión que tiene este artista y veo la riqueza, la riqueza de la pericia, además. La pericia de mezcla, de composición, de colores, de movimiento, de vida, de una gran cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del arte, especialmente venezolano? Yo creo que con el artista y el arte venezolano es un arte que a comienzos hasta la etapa colonial y quizás hasta la aparición de Michelena y de algunos grandes pintores venezolanos, al final del siglo XIX, la pintura era una pintura, como en muchas partes, no se valoraba la visión del artista, se valoraba más la obra de arte, el producto, y eso nos podía acercar casi a la parte artesanal, ¿no? Claro que una parte de alta artesanía, pero cuando comienza, sobre todo con el círculo de bellas artes, a comienzos del siglo XX, las dos primeras décadas del siglo XX, empiezan toda una serie de pintores realmente extraordinarios, de los cuales van a salir muchos, pero la máxima figura es Reverón, en donde ya la estructura de la forma, el color, es extraordinario. Yo creo que es uno de los grandes pintores del mundo en el siglo XX y vemos cómo la cultura venezolana, en especial la pintura, además con el arte después que se transforma en Soto, en Cruz Diez, en toda una serie de maravillas de seres humanos, de Mercedes Pardo, de todo un montón de gente, empezamos a llegar a una que se perdió, que yo creo que es uno de los grandes defectos que nos han dejado todos estos años, que perdimos esa sensación de la pintura, el espacio que tenía el pintor venezolano en el mundo, en donde quizás no éramos respetados en otras áreas como la ciencia, en áreas como la... algunas áreas, pero en el área de las artes, los venezolanos éramos muy, muy, muy dadores de elementos. No es que haya bajado, sino que el pintor y el artista en sí ha pasado como un segundo plano dentro de todo esta... dentro de todo este movimiento, revolución, toda una serie de cosas, el arte realmente... ya ha intentado hacer un arte muy popular, pero este arte popular, en lugar de elevar a la gente, a los artistas, los volvió como muy comunes, muy corrientes, ya no es el... no implica que no estén. Y a lo mejor este arte popular va y hay grandes figuras, pero se perdió la magia de lo que era llegar a ser un gran artista en Venezuela, sobre todo un gran pintor. Estoy refiriendo a las bellas artes y específicamente a la pintura. Entonces creo que eso es una tarea a recuperar, a recuperar ese espacio que tenía de verdad la pintura venezolana en el mundo, en donde quizás tú como científico te respetabas, como respetas a todo el mundo en todo el mundo, pero al artista venezolano, el pintor venezolano, era visto como con cierto aire de maestro y eso se perdió en medio de toda esta matificación de todos que hemos sufrido y que probablemente eso tendrá algún beneficio dentro de algunos años, pero le quitó el brillo a esa magia de ser un pintor venezolano. ¿Qué es lo que podemos hacer para recuperar, para diseñar los pasos, para recuperar ese respeto por el artista? Ese respeto y esa promoción del artista, yo creo que realmente es la meritocracia. La meritocracia en el sentido de que los artistas buenos sean apoyados, que no sea un arte que te apoya en sí, tú estás diciendo algo a favor de un movimiento ideológico. Es decir, Venezuela no es únicamente ideología, Venezuela es emociones, sentimientos, colores, y entonces circuncribir y dar apoyo únicamente al arte, eso quizás es lo único que no pasaba en el cine, pero en el resto, sobre todo en pintura, en escultura, realmente no, y ha hecho que muchas grandes figuras se hayan ido, no se estén desarrollando en el país. Y ahí yo creo que la mejor forma es promocionar otra vez el talento, no tenerle miedo a la competencia en el arte, no tenerle miedo a la presencia del talento, no tenerle miedo y que sobre todo no sea un mensaje ideológico nada más. Detrás de cada pintura de obra de arte hay una ideología, pero únicamente no, únicamente una sola ideología. Es la riqueza de, además de ser una sociedad tan rica. Entonces yo creo que con la pura promoción, el puro regreso a unas normas de competencia, de competencia buena entre el talento, de becas al exterior, de que vean mundo para que realmente se pongan al día en el arte que se está haciendo en el mundo, yo creo que realmente esa es la vía, y yo creo que esa vía se perdió, esa vía se... pero no es difícil. Después de que uno lo ha hecho, y eso es igual en la vida, en todo, después de que uno ha hecho una cosa, cuando vuelva a las condiciones, se vuelve a hacer igual. Y quizás con muchas más ganas ahora, porque a lo mejor los artistas venezolanos valoran todo lo que han perdido durante este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que usted esté allí en el patio, apoye a la señora Vera, haga todo lo que está haciendo con los artistas, y cada vez que lo llamamos dice sí? ¿Qué es que usted ve allí que no puede ver en otro lugar, pues en cuanto al arte, ¿no? En cuanto al... ¿Cómo se maneja la señora Vera y todo el patio? Que me abrieron las puertas. ¿Por qué? Que me abrieron las puertas, y realmente para mí es un placer. Además, el patio está muy cerca de mi casa, y tengo el contacto casi cotidiano con ellos, con el patio. Tengo... Veo cómo pintan ahí en... Casi en el espacio, no digo público, pero cercanísimo al espacio público, la gente puede verlos pintar, y realmente es una experiencia que hay que apoyar. Además, a medida que tú vas conociendo al artista, como persona, vas conociendo realmente una dimensión realmente interesante, importante, de cómo cada artista tiene su visión del mundo, ¿no? Y además esta visión del mundo se corresponde mucho con lo que son, con su personalidad, desde su físico, desde su psicología, desde su forma de pensar, desde su ideología, desde su punto de vista del mundo. Entonces, el hecho de que me permitan estar todos los días y visitarlo todos los días, para mí es una aventura, ¿no? Y lo hago con mucho... Pues me gusta el arte, me gusta la pintura. ¿Quién hace al artista? Yo creo que es su talento, las circunstancias, y algo muy importante, la oportunidad. Por ejemplo, cuando te echaba el cuento de mi mamá, de mi mamá, una merideña, inclusive estudió algo de arquitectura, pero después se casó, y todo el momento, el elemento de la oportunidad, yo tengo como una imagen de mi vida, y te lo juro que fue chiquitico, cuando vi a mi mamá, que yo respetaba a mi papá como pintora, además de todas las cosas que hacía, y veo un cuadro de mi mamá, a los pocos años de nacido yo, y veo como ella se expresaba en pintura, y como mi papá llegó a decirle, con mucha humildad, que ella era mucho mejor pintora, mucho mejor pintora que él, mucho más artista que él, porque él seguía todas unas reglas, y ella fue espontánea, y comenzó haciendo un arte bien interesante, en aquella época en el informalismo, y después se fue por otras cosas, con un estilo muy particular, entonces realmente ahí, ahí está, yo creo que la clave, la oportunidad, no es solo tener el talento, sí tener la oportunidad, el saber que un mundo existe, el saber que ese mundo se puede abrir, el sentido bueno de la autoestima, el sentido todo, y comienzan a ser, como, y comentamos otra vez con la cultura, como la cultura, de un determinado lugar, puede abrir las puertas, así como, el patio, yo siento que me abrieron las puertas, para que yo, hablar un poco con ellos, y hacer un montón de cosas, de proyectos conjuntos, yo siento que al artista, se le abre la oportunidad, cuando tiene pinturas, y cuando tiene lienzos, y cuando tiene, para que comience a expresarse, porque a lo mejor, los que no son buenos, ya saben que no son buenos en eso, y a lo mejor se dedican a otra cosa, pero los que empiezan a pintar, y reciben los refuerzos buenos, de que lo que está haciendo es bueno, y que siempre es mejorable, entonces ahí comienza el mundo, yo creo que la oportunidad, esa palabra es mágica para mí, y la expectativa, es decir, todo, la mezcla de, yo trabajo con los conceptos, la mezcla de oportunidad, y la mezcla de expectativa, junto con un triángulo, del talento, personal, yo creo que van a conformar esa, y la expectativa, por lo que, mucha gente, que es más perfeccionista, que se ve mucho en los artistas, mucho cuando no ven, la perfección, en su primera obra de arte, se alejan, en lugar de, seguir adelante, y yo creo que eso es una labor, bien importante, es decir, tener expectativas, de acuerdo a la experiencia, que vaya teniendo, no todo el mundo es maestro, y es un maestro, y es un genio, en las primeras pinturas, yo creo que se van formando, van buscando su estilo, van buscando qué decir, van aclarándose, como cualquier escritor, que son muy pocos, lo que, al primer elemento, ya son unos genios, de artistas, un genio en ciencia, los hay, pero no todo el mundo, pero eso no implica, que la gente, no vaya buscando, la excelencia, y haciéndose cada vez, mejor en una determinada, en una determinada, arte en este caso, ¿por qué invertir en arte? Porque es una forma inteligente, es una forma, y además queda, muy inteligente, muy difícil, que el arte se evalúe, una vez que lo está, es una forma muy inteligente, porque, es una forma, que además va a mezclar, la estética, la presencia del placer interno, esa presencia, de tener tú, una colección de arte, en donde tú puedes disfrutar, de tus pinturas, la gente la puede disfrutar contigo, en donde vas creciendo, a medida que tienes el arte, y al mismo tiempo, es un bien, y es un bien, de valor material, que en una época, desde emergencia, se puede trabajar, es una, una inversión inteligente, yo la llamo, es una inversión inteligente, una inversión, que la gente, que la hace, yo realmente, creo que hay muy pocos, excepcionados, de ser inversores de arte, en cambio, hay mucha gente, que se acerca al arte, como inversor, porque ven, además de lo, práctico que es, además bien, que, el colector, de act, del inversor de arte, se divierte, se divierte, porque es un placer, para ver la pintura, o estar al lado, de la obra de arte, es un placer, entonces, al placer de la estética, le mezclas el placer, de estar invirtiendo, de manera inteligente, con cosas, que no se evalúan, mil mensajes, usted usa la obra de fondo, como, que lo llevó a hacer esto, como ha sido la respuesta, sé que hace poco, hasta una entrevista de radio, que por favor, se la voy a pedir, le hicieron, como ha sido, como fue, como nació la idea, ¿cuáles son los resultados, que ha traído, los conceptos, que ha traído esto? Eso ha sido interesante, porque, los primeros mensajes, era yo, sin nada, detrás, y me pareció que, el ambiente, estaba como, muy monótono, ¿no? Y comencé a poner, cuadros en mi colección, de una discreta colección, y además, los cuadros que tengo, en determinados sitios, en donde grabo, y comencé a ponerlos, y vi que la gente, le llamaba la atención, en eso, un día, conozco a Vera Mótola, la conozco, en una panadería, que está cerca de mi casa, y cerca de, de la, de la galería, y, comenzando a hablar, descubro que ella, es la persona, y ahí nació la idea, y nació, de un desprendimiento de ella, cuando le digo, que vea los mil mensajes, y ella dice, ¿y por qué no utiliza, los, a las pinturas, que hay en el, en el patio, de los americanos, y para mí, fue una bendición, imagina tener, tantas pinturas, y tan buenos pintores, como, como también, como vínculo, y herramienta, que, están hechas al azar, es decir, y tiene un determinado pintor, una pintura, y en el fondo, cuando ves el mensaje, y lo he hecho, como trabajo, y lo que se está diciendo, comprueba, que todo está relacionado, con todo en el ser humano, y que cualquier pintura, tenga con cualquier tema, y que en el desarrollo, de esa, desde la búsqueda, del mensaje, de la pintura, con el tema, y esto me lo ha escrito, mucha gente, cuando encuentran, las dos cosas, la gente encuentra, vínculos, que a más nadie, se le ocurriría, por ejemplo, una flor, con el proceso, del beso, o, entonces, le encuentran, que la textura, de la flor, tiene la textura, de los labios, del amado, o la amada, y entonces, bueno, ahí hay una, y que uno, nunca se imagina, cuando lo va a poner, hay uno, por ejemplo, por contraste, hay uno, que estoy hablando, de cosas negativas, del ser humano, que tenemos todos, por ejemplo, el odio, y aparece una pintura, espectacular, atrás, entonces, la gente lo interpreta, como que si yo puse la pintura, para amortiguar, y hacer el contraste, no, que es la gente, la que hace sus relaciones, entre pintura, y mensaje, con el, y entonces, bueno, yo mismo, me pongo ahora, a disfrutar mucho, cuando los veo, cuando los voy a, a poner antes de, ponerlos al aire, a la red, entonces, cuando los veo, digo, y que asociación, sacará la gente, de esto, no, entonces, me pongo, y realmente, ha sido, yo creo que los comentarios, de la gente, han sido muy buenos, los comentarios, y, bueno, es algo original, algo que, se trabaja, he recibido proposiciones, en muchas otras galerías, no, yo quiero seguir, con el patio, latinoamericano del arte, por los momentos, que me abrió la puerta, y que me hice el compromiso, ¿no? y que me hice el primer, que me hice el primer, Gracias.